Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Luis Beto y estamos aquí en Sea of Stars, continuando, ¿dónde lo dejamos? Episodio 2, al lago brillo sol, en el primer episodio iniciamos la aventura de... no me acuerdo del nombre de los personajes... Valer y Zayl, me acordaba de Zayl, pero no de Valer. Iniciamos la aventura de Valer y Zayl, que monja de la luna y monje del sol, y bailarín danzante del sol, que, bueno, buscan llegar a... para completar su formación, tienen que llegar a cierto hombre que hay al norte, así que en esas estamos, vamos allá. Hola, ¿buscas algo en concreto? Uh, uh, yes, yes, sí, por supuesto, me voy a llevar los dos. Oh, vale, típico que puedes vender... vale, me gustan mucho estas historias. ¿Qué son los cuantos cereales? Y dos patatas. Y una lechuguita, y un tomatito. Opa, ya. Que veremos para qué vale luego todo eso. ¿Podemos pescar? No tengo caña, ¿no? Ah, le han puesto... Mira, el juego de pesca. Madre mía, sí que lo hago fuerte, ¿no? ¿Se puede redirigir? ¡Hostia! Ay, que se rompe, que se rompe. No me han explicado cómo hay que hacerlo. Hay que cansar al pescado o algo. Ah, vale, hay que mantenerlo en la línea esta, ¿no? ¿O qué? Sí, vale, hay que mantener la línea esta. ¡Olé! ¿Has pescado una trucha lunar? Ay, y te lo comiste en un filete inmediatamente. Joder. Joder. ¡Ah! Está lejos, está lejos, está lejos. Ahí, ahí, ahí. Pues no es intuitivo, ¿eh? Cuesta, cuesta ver esto. ¡Uy, uy, uy! Joder, un salón. Yo pesca a los grandes. Estos de aquí. Son grandotes. ¡Oh, una medusa! Carabela portuguesa. Existe Portugal en este juego. He pescado un rato más. ¡Uah! ¡Uy, uy, uy! Que se va. Es otra blusa. Pero son... Están contados los peces. O sea, si me los llevo todos... De hecho, no me va a llevar más. No va a ser que me los lleve todos y... Y luego no haya más. Que se reproduzcan, que se reproduzcan. Vale, pues aquí hay un punto como de venta, ¿no? Para pescar y... Mira, la de brillo solo tú chabela. Ah, vale, te dice lo que hay. Ah, bueno. Vale, está bien. Pues intentar pescar un poquito de todo. Vale, entonces no es aquí. Vale, veníamos del sur, ¿no? Yo creo que aquí no será tampoco. Santero de Sosticio. Ah, pues no. Aquí es donde... Ah, claro, está en la cueva misteriosa. Aquí es donde vinimos de niños. Sí, ¿verdad? Vale, pues será aquí, entonces. Camino de la montaña. Ah, vale. Y este es el principio del juego, ¿no? Estupendo. Hemos llegado al camino de montaña. Por ahora todo bien. Con que la encesta de la niebla había por aquí, ¿no? Y esto es toda la escena que vimos... Hasta que llegas a donde del descanso. Vale. De verdad espero que tengamos ocasión de volver a Cuna Luna después de esto. ¿Y si nos envían en una misión de inmediato? Ya, no sé. Ojalá Garle estuviera aquí. Un poco de mermelada de sauce celestial nos vendría de perlas con este espantoso pan. Ja, ja, ja. Ya te digo. ¿Eh? Pero son moras de esas de perlas. ¿Mermelada de sauce celestial? ¡Hombre! Tengo un poco aquí mismo, chicos. Y también he recogido setas. Vais a flipar con la sopa que voy a preparar. Ah, y encontré unas hierbas en la caverna prohibida que le van a venir genial. ¡Garle! ¿Qué? No pensaríais en serio que os iba a dejar emprender una aventura sin mí, ¿no? ¡Garle! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría veros a los dos otra vez! ¡Pero si estáis mazados! Oye, ¿por qué no apareciste cuando nos marchamos? ¿Estás de broma? ¡No avisasteis! En cuanto me enteré de que todos se estaban reuniendo, fui a nuestra escondite a por mis cosas. Pero os marchasteis muy rápido. Estoy súper emocionado con este viaje. Y estoy puestísimo en temas de superviviencia. Pescar, reconectar, cocinar... ¿Qué pasa? En realidad, no puedes venir con nosotros. Solo queríamos despedirnos. Ahora estamos de servicio y es bastante peligroso. ¡No lo decís en serio! Dijimos que nos marcharíamos juntos después de vuestro entrenamiento. Además, me pasé todos estos años entrenando en nuestra cuevita. Estoy preparado. A ver, aunque no tenga poderes especiales como vosotros, soy de complexión fuerte y me he estado preparando. Aquí tengo mi escudo. Seré un luchador defensivo. No, o un cocinero guerrero. ¿Ah, sí? Lo que yo te diga, también he estado leyendo mucho. La mayoría de los monstruos a los que os enfrentaréis no serán esbirros de Fleshmancer, así que cualquiera puede luchar contra ellos. ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. Todavía no habéis visto ninguno, ¿a que no? No, pero... Me haré a un lado cuando sea necesario, tranquilos. Además, no podéis recorrer el mundo a base de sándwiches. ¿En qué estabais pensando? Esto ya. ¿Veis? Me necesitáis. Vosotros haced vuestras cosas de guerreos del solsticio y yo os llenaré el estómago. ¿Garl? ¿Trato hecho? Vale, trato hecho. ¡Ay, qué alegría! Esto es una pasada. ¡Ja, ja, ja! Vale, pondré el hervidor. Tenemos que ponernos al día. ¡Garl! El cocinero guerrero se une al grupo. Toma ya. ¡Ja, ja! Le falta un ojo. Y el esparito ha cambiado de sitio. Al parecer, después de reunirnos con ese ancestro de la niebla, podremos usar magia sin usar magia y nos enviarán a una misión. Eso es lo que nos dijeron. Supongo que el último paso del entrenamiento se encontrará en nuestro propio camino. Perdón, tengo la garganta un poco seca. Nuestra primera tarea es llegar a la isla espectral a tiempo para el siguiente eclipse. ¡Caray! ¡Eso es mucho! Pero vuestros poderes parecen estupendos. Estoy deseando verlos en acción. ¿Y tú qué, Carl? ¡Oh! A decir verdad, no hay mucho que contar. Lo único que hice fue entrenar y aprender habilidades que pensé que me serían útiles. Cada día esperaba veros salir. Menos mal que nadie me dijo que tardaríais diez años. Sí, nosotros también te echamos de menos. No es justo que estuviéramos juntos y que tú tuvieras que esperar solo. Bueno, ahora estamos juntos. Así que ya no importa. Y estoy deseando explorar el mundo. Quiero probarlo todo. Por cierto, esta sopa está de vicio. ¿Verdad? ¿Cuántas provisiones has traído? Las suficientes para unas cuantas comidas. Es mejor viajar ligeros en ingredientes por todas partes si sabes buscar. Y quién sabe qué encontraremos. Eso también es parte de la aventura. ¿Por qué no pruebas tú ahora, Valer? ¿Ves ese arbusto de ahí? Está lleno de vallas jugosas. Solo tienes que cogerlas. Parece que el juego va a hacer hincapié en la comida. Entre el pescado y esto y tal. Perfecto. Ahora haremos mermelada con las vallas que has recogido. Solo interactúa con loguear y prepárate para cocinar. Vale. Uh. Ah, vale, que se cocina así. Mermelada de vallas. ¿Ves? Se te ve de maravilla. Como hemos cocinado las vallas. Dejaremos la mermelada para más adelante cuando necesitemos curarnos. Gracias por los consejos, Garl. Seguro que nos vienen bien. No hay de qué. No sé vosotros, pero yo me iría a dormir. Yo también. Y mirando las estrellas nada menos. Ya me está gustando esta vida. Garl, me alegro mucho de que estés aquí. Me lo has quitado de la boca. Yo también, chicos. No querría estar en ningún otro lugar. Dios, va a morir, ¿verdad? Pues buenas noches. Va a morir. Va a ser el arco de... De venganza. Buenos días. ¿Nos ponemos en marcha? Estoy deseando ver cómo es ese ancestro de la niebla. Debería estar justo arriba. Sigamos caminando. Vale. Es el que más día tiene. Tapa de olla. Cocinero guerrero, ¿eh? Se lo han dejado quedarse el nombre ese. Desaguardar, que total es gratis. ¿Por arriba o por abajo? Vamos a meternos en la cueva esta, a ver. Vale. Supongo que él pegará contundente, ¿verdad? Sí. Buena. Vale. Me gusta que pueda saltar y... Y que el movimiento sea también... Así, ¿sabes? ¡Abaco! ¡Ah! ¡Abaco! Esto es por los enemigos que no son jefes en combate. ¡Oh! Pero parece una mejora... No es mejora, ¿sabes? Que es como... Mejor no me lo pongo. Me. Creo que parte de la gracia siempre no sabe cuánta vida le queda, ¿no? Al enemigo. Armadura básica. ¿Te lo pongo a él? Ah, no le cabe. Perfecto. Esto era... Esto era... Ah, no. Toma. Hostia, paradón, pero me ha echado pupa, ¿eh? Oh, vulnerable. ¿Qué habilidades tiene el lanzamiento? Me han razonado de miedo a otra posición, si es posible. Me han lanzado a pedir un amigo, curación media. ¿Sirve de algo? Supongo que habrá... Cosas de posición. Vamos a curar a... Vamos a curarla a ella. Pues no lo ha matado. Joder, son fuertes, ¿eh? Toma ya. Joder. All right. Dos de carne. Me atajo. Mira, es para pillar comida. Pues sí, parece que la comida va a ser muy importante. A ver, a ver. Aquí hemos estado, ¿no? Esta es la zona de... A ver, sí. Parece que lo de cocinar en cada... En cada hoguera y tal va a ser... Va a ser relevante. Nos ha cambiado la hora del día. El juego es precioso, tío. El juego es súper bonito. Un pajarito ahí. Mira de aquí. Sospechoso esta montaña. Ahí, ahí. Los pimientitos. Está scripteado solo el donde puede saltar, pero se... Lo hace... Lo hace muchos... Hace que lo percibas todo mucho más... Mucho más libre. Mucho más móvil. De hecho, que te puedas mover un poco donde quieras. O sea, que puedas... Esto, ¿no? Esto puede dar unos saltitos. ¿Ves? Puedo hacer esto. Puedo hacer así o tal. Me da como mucha libertad. No, es que generalmente los RPGs estos no saltas. Vas un poco por el camino siempre y tal. Pero aquí como puedes... O sea, que obviamente está scripteado, ¿no? Pero... O puedes dar saltitos y tal. Estos tienen pinta de hijoputas. El Lunerang... No, es que hace daño de Luna, pero no hace daño de... Vale, eso es daño de Sol. Daño de Sol va a tener que ser en la Esfera Luminosa. Fuera. Es vulnerable a... Al físico. Sí. Sobre todo lo que te dan es comida. Hombre. No me quería dejar ahí. Otra cosa es que te puedes dejar a lo mejor caer a sitios que no quieres. No hay nada por ahí. Pero bueno, es súper guay, ¿no? ¿Ves? Ya, de... Pup, saltito. Vale, esos pimientitos. Que me los den a mí. Ah, mira. Puedes volver a subir y todo. Ni una hoguerita. ¿Es que viene un boss ahora o qué? Puede ser. Hombre. Hay vendedores ambulantes en todos lados. Ah, es el mismo tío de antes. Vamos a cocinar. ¿Qué podemos hacer? Porque hay carne asada. Fíjate a las finas hierbas. Ensalada básica. Vamos a hacer uno de estos. Y te enseña los pasos de la cocina. Pero que es esta locura. Pero y esta locura. Te enseña los pasos y todo, tú. Ah, vale. Tienes una tartera. Puedes llegar hasta el máximo de la tartera. Vamos a descansar. Total, as always, es gratis. Hay algo ahí. Parece que hay algo ahí. Que no sé si es escenario. Simplemente que es muy bonito o si... En verdad hay algo por ahí siempre. Joder, es que te bajas hasta abajo, eh. No parece que aquí puedas saltar a una zona. No vamos a poder pararlos a los dos. Toma, ya. Han petado de la revuelta, tú. Reventado del rebote. Eso es un secreto. Toma ya. ¿Ves? No, han creído que es el de los Lunerang. ¡Ay, qué mal! No, me lo cargué. No, me lo cargué. No, me lo cargué. Al final no me ha dicho lo de los puntos de vida. Ah, soy de nivel... ¿El otro? ¿O todos? Ah, de todos. ¿Eso es un poquito a la vida? ¿O qué? No vamos a hacer muy daño. Vamos a empezar a jugar un poco equilibrados. Salvo que me deje esto. ¡Hombre! Dale, Garl. Pero qué mágico. Tú no tienes magia. No me estás contando. Esto es un tanque. Pero es un tanque, Thor. Tú te... A tanquear vida. Es el tropo, otra vez. Claro, como está gordo tiene que ser el cocinitas. Pero es brillante. Esto se vende, ¿verdad? Me deja saltar por aquí. No. Pa, 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 pa. Me gusta esta canción un montón. ¿Y ahora por dónde? Se puede subir por aquí. Vale. Que no lo parece a veces, ¿eh? Uh. Recetas. Sopa de pescado. Hay recetas también. Qué pasada. Ah, no es una cascada. Es una cascada de vapor. Es decir, se ve muy rara esa cascada. Me ha puesto la chapa para curarme, creo. Podríamos intentar matar. Va. Tenía mucha vida. Va, va. Medidísimo Es que la verdad es muy rápido el combate No se anda con tonterías De cargas o así Tiene pinta de que habrá menos combate Claro, porque no son generados automáticamente Cada combate es una zona del mapa Que es real y está llena de enemigos Pero eso mola un montón, tío Vale, creo que podemos intentar Detener a este Para que él no lo puedo parar ¡Pum! ¡Aparadón! Ha hecho 20, pero, ¿eh? Para bromas Vamos a curar un poco O sea, no lo he parado bien ¡Aaah! Nunca lo veo del todo bien, ¿eh? Joder Vulnerable y no muere Madre mía, hay que darle con todo a ese ¡Hala! ¡All right! Esto lleva... Ahí Ah, vale Antes de la... De la cueva está aquí al lado No se lo subes Parece como carne Ajá Ajá Venga, me está el secreto No es para subir si te caes El mapa parece que no tiene un verdadero propósito Pero luego, joder ¡Oh, lechugón! Y hay algo Es algo, ¿verdad? Es un pajarito Es un pajarillo ¿Se puede atacar enemigos por la espalda? Puedes huir de los combates ¿Ves? Puedes darle un golpecito Vamos a ver Un golpecito chiquito Hay que darle con luna Con luna te va ¡Oh, my God, chaval! ¡Ay, tendría que darle a ver con el otro Que tenía el... El contundente Pero estaba más atento a eso, ¿eh? Para no perder vida Que el arco de luna Hasta cierto punto Deja de... En cierto punto deja de escalar ¿No? Y deja de hacer... Eh... Daño infinito ¿Es por arriba O por el templo sagrado místico? Por arriba Ah, por arriba también hay templos sagrado místico Por arriba hay más templos sagrado místico Así que vamos por abajo Y daño porque hay A lo cual también es Muy de agradecer, la verdad ¿Qué será esto? A ver, no sabemos Pues si hay un bicho No estoy curado del todo, ¿eh? ¿Puedo curarnos? ¿Puedo tomarnos cositas? Me aguanta al grupo No sé si acaso ¿Será el viejo ese? O el viejo El sabio lunar Sabio de las nubes Oh Dos niños del solsticio Han venido para su rito de iniciación Pero percibo una presencia Que no pertenece a este lugar Eh ¿Es valiente? ¿O necio? Oh Descubramoslo Bienvenidos Jóvenes aventureros A este estanque sagrado Un placer conocerte Ancesto de la niebla Me llamo Carl Caray Si que eres sociable El entusiasmo Es bienvenido En este lugar de meditación Pero sus ritos No están dirigidos A las personas normales Niños del solsticio Dad un paso al frente Oh 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 Parece que tenéis Un gran potencial ¿Habéis tejido Vuestra voluntad En telas celestiales? Si Ancesto de la niebla Pues acercados Y dejad que se imbullan En la magia del estanque sagrado Oh La resonancia es enorme Portadlas con determinación Pues aumentará Vuestra magia innata En lo sucesivo Tendréis luz En los lugares Más oscuros Y protección Contra los espirros Del Fleshmancer Yo no me siento distinta Ya Yo tampoco Oh Podéis estar seguros De que vuestra capacidad Para usar magia Sin usar magia Se ha arraigado ¿Qué significa eso? ¿Y cómo funciona? Surge de la necesidad En las numerosas batallas Que os aguardan La victoria a menudo Exigirá que uséis Una magia más ofensiva De la que proporcionan Los hechizos Por eso la armonía Con el maná vital Es fundamental ¿El maná vital? Oh Permite a vuestros ataques Utilizar la magia Que se os concedió Al nacer Y a juzgar Por la resonancia Que creáis Ese poder Debería extenderse Incluso a vuestros Compañeros de viaje Estáis preparados El maná vital Comenzará a manifestarse La próxima vez Que entréis en combate Pasamos A la última prueba Ancesto de la niebla Me gustaría ir con ellos Las pruebas Del ancesto de la niebla Nunca las ha realizado Nadie Que no fuera aspirante A guerrero del solsticio Pero quiero ir Por favor Interesante Eres la primera persona Común Que me hace Una petición así Sin duda es peculiar Está limitado En combate Aunque la calidez De su corazón Será capaz De recuperarla Deberíamos intentar Deberíamos intentar Descubrirlo Tienes mi permiso Muy bien Gracias Ancesto de la niebla Considéralo una prueba De tu actitud Para acompañar A los guerreros Del solsticio No fallaré No fallaré Estamos listos Pues cerrad los ojos Aspirado hondo Estáis en las pruebas Del ancesto de la niebla Para superar este examen final Debéis traer Tres reliquias grandes Juntas Para ello Deberéis completar Sus desafíos Correspondientes Los monstruos Que intentarán Deteneros Son inmunes A los ataques físicos Y está prohibido Usar hechizos ofensivos ¿Qué? ¿Entonces cómo? Oh Por eso debéis Usar magia Sin usar magia El maná vital Puede potenciar Vuestras acciones En combate Con una parte De vuestro ataque mágico Aceptad este poder Y vuestro entrenamiento Habrá concluido Venga ya Eso tengo que probarlo Las pruebas Os aguardan Si deseáis Regresar un rato Solo cerrad los ojos Y concentraros Junto al lugar Donde acabáis De aparecer Buena suerte Pruebas delante Esto de la niebla Atacar Ese ataque No ha hecho nada Con un hechizo Bastaría Pero no podemos Usarlos aquí Será ahí Donde entra en juego Eso de usar magia Sin usar magia Pero ¿Cómo? Anda Aparecieron unos orbes Pequeñitos Cuando ataque ¿Será el maná vital? Es posible Siento una especie De atracción Hacia ellos Si yo también Déjame intentar una cosa Oh Te los comes Ostras No ha funcionado ¿Qué sientes? Es como poder Así que si ataco Ahora debería causarle Daño mágico Como ya Ha sido alucinante Ahora quiero intentarlo yo Se desbloqueó La potenciación Los ataques normales Ahora regeneran Maná vital Mantén pulsado Sí Pursa espacio Para salvar una carga Y potenciar Se generan acumuladas Hasta tres caras De potenciación Y cada una suma porción Que estadística Ataque mágico A tu personaje Siguiente acción Para ayudar A más potencia En casos Ataques normales El tipo de daño Májica innata Del personaje Si es que tiene También se suma El tipo de daño De su arma Si el patrón de candado Al que te enfrentas Es complicado Tienes que potenciar Tu siguiente hechizo De curación O simplemente Quieres infligir más daño Acuérdate de la potenciación Muy loco eso Vale Me hace falta descansar Está muy bien Buena Nomás que les haya costado Años y años Este juego Porque es tela De bonito Y de Detalladito Buena No vale para nada Ah mira Me ha valido para Si el ataque Está potenciado No suelta Tío No tiene mucha vida No tiene mucha vida las distancias importan esto es curación gratis o saco una movilla random es una curación random está guay de vez en cuando si pegas un físico tu siguiente ataque tiene tiene más daño es por aquí ah vale vale hay que activar la movida esta otra vez hop hop oh que mal oh la reña esos son como caramelos parece ah vale y que es eso joder será exagerado vamos a seguir un poco de momento no creo que vaya a morir mucho tendría que complicarse la cosa para palmarla así de golpe me gusta la capita que llevan la tela del destino se han tenido que ah esta es la reliquia pone algo ahí oh y no lo que digo no a veces salta sin querer para conseguir este artefacto deber responder correctamente a tres preguntas ya no de cuántos has aprendido de estas dos acciones cuál genera PM ah vale ya lo he entendido guay un quiz aquí barrio como se llama el centro educativo que habéis ido hay una zenith si me lo preguntas de base no tengo ni idea pero después de haberlo o sea si lo si me pones dos opciones guau en este con esta isometría pueden hacer un mapa de Euler que flipas en plan super Euler super raro de cambiar la isometría y todo esto no sé si lo harán pero molaría porque ves esta zona y con perspectivas y con profundidades y tal y me da por pensar eso que pueden hacer una zona mapa escaleras infinitas de Euler o o el orbe este o la caja yo tengo un libro de no de Euler no perdón de Escher de Escher siempre los confundo me tienen un libro de Escher chulísimo me encantaban las ilustraciones imposible la caja esta que es imposible y tal pasa una pasada un deber fundamental de un guerrero el solsticio se mirará a los moradores donde que fenómeno natural se ven vulnerables hostia no tengo ni idea del Gripse pues ha sido a goleo pero zenith no tenía pinta no tenía pinta pero brillante esta zona que es de laberinto pues tampoco dirías tú que hay mucho más no hay tres vale, 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 empezamos con uno vamos a pegarle a este creo yo uy, me la comí vamos a pegarle cura más el otro, el camarada cura bastante más caramelos caramelos me cago en que volver qué raro que aquí no haya uy, que le he pegado a la hostia le he dado al micrófono vale, ahora sí vamos a descansar no se ha liado no hay ninguno que sea de grupo uh, vale, son varias hay que comérsela aún así, eh porque si no si no comes es tu última oportunidad de prepararte ya sí los jóvenes aventureros han terminado su preparación veo que comprendéis el poder del maná vital pero sois capaces de dominarlo vamos a verlo ahora tampoco se pueden usar hechizos dios madre de amor hermoso enfrentaos a mí niños del solsticio no me deja, ¿no? pero sí que me deja, eh me ha dicho que no puedo ¿cómo me lo tomo esto? hostia, ha hecho un contracorio hostia, tiene contrata me revienta, me mata o sí que se podía usar hechizos a ver si me mata ya está, pero me hace el contracorte, tío hay que reventarle la espada ah, lo acabo de ver la espada se le puede reventar sí, 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 sí vale, vale, bien sí, 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 sí he caído sí, 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 sí haces todo a nivel lo que tú quieras me lo cargo ahora mismo se le puede reventar la espada vale, vale, vale hay que reventarle la espada primero si no, el contracorio te quita demasiado incluso si lo paras es mucho daño pero ahí dice que se pueden usar o no no ha dicho nada ah, mira, te dice cuánta cuánta vía tiene esto es lo que tenemos que desactivar para que no se dé a cuenta vale, no hay contra no hay contragolpe contra la espada toma, Baradón es vulnerable a Luna toma, Baradón no, no lo vamos a pillar vamos a tirar la esfera solar ¿la hemos reventado? sí, la hemos reventado ya ya no podrás hacer el contragolpe, ¿verdad? exacto cómete esa Dios, qué rápido acaba siendo no lo puedo lanzar, claro la espada de Ancestral ya se encuentra mejor cuidado uy, ya no se hace la revuelta uy, el daño de Luna uy, qué mal uf, vale, vale, vale a ver dos turnos ay, ella ha tirado pues nada, nada esa mierda me la voy a comer vamos a intentar aguantarla como podamos oh, se ha curado bueno, 45 la espada bueno no es para tanto segurar a Spy no es para él o sea que ya ya es bueno no, no no voy a la sakura no me da la gana ah, pero no lo voy a parar me ha hecho daño de Luna se va a curar a sí mismo ah, no va a curar a la espada igualmente ah, no, a él bueno no es tan terrible hace como el arco las magias no magias con con magia no, ¿verdad? toda paliza, tú ¿cómo te estamos poniendo? toma ya le pillas un poco lo de la espada toma es formidable oh, sin duda os aguarda un futuro brillante Valerifeil os nombro guerreros del solsticio lo sabía sois los mejores sí, señor lo hemos conseguido he consultado con la noche de los tiempos durante vuestras pruebas cuando estéis listos para partir venid a verme al estanque sagrado y os contaré vuestras respectivas profecías luego os enviaré en una misión o no os entretengáis mucho vale, se puede volver por aquí, ¿no? al que había montaña bastante guay buenos días ha llegado el momento de emprender vuestro viaje buenos días y estamos en plena noche oh, sí supongo que tus amigos deberían corregir eso ¿corregir el qué? traednos el amanecer ¿podemos hacer eso? oh lo único que tenéis que hacer es colocaros sobre una runa celestial ¿y luego qué? algo dentro de vosotros ya lo sabe por aquí ahora concentraos y traednos el amanecer o sea hey, Kumi te haces la runa celestial es para cambiar la hora del día ¿qué dices? ¡hostias! ¿cómo lo habéis hecho? es lo más alucinante que he visto nunca esa parte siempre es más fácil si te lanzas sin pensar bien en vuestros viajes a veces encontraréis mecanismos y sellos accionados por runas mágicas que reaccionan a la hora del día las colocación las colocaron guerreros del solsticio que estuvieron ahí antes que vosotros por cierto este juego es de los queridos del messenger y se nota algunos artefactos de ocultamiento están para ayudar a los futuros miembros de la orden como vosotros mientras que otros sellan males demasiado poderosos para enfrentarlos buscar o no estos artefactos y desafíos será decisión vuestra ya podéis emprender el viaje reunidos conmigo al otro lado de esta cima como cruzamos usando vuestros poderes como no nos encontraremos al otro lado y como regalo de despedida os contaré lo que leí en la noche de los tiempos aquí está para cargar una pequeña sobre el suelo arriba a ver que pasa hostia oh que guapo oh comida patatas vamos a porque había una puerta por aquí ¿verdad? que estaba cerrada mira emitimos brillo por la noche no toques pero sigue cerrado o sea no parece que sea de esto bueno al menos si le pega a mis compañeros no se activa el combate sino sería infernal la hora del día solo cambia cuando yo estoy ah no va así cambia cuando yo estoy presente sino no y para el resto de gente del planeta esto es una jodienda ¿verdad? nadie cuestiona como el resto del planeta reacciona a esto sería una tremendísima jodienda para el resto del mundo all right hostia esto es un coloso joder tremendo dios es este ¿no? ¿estáis listos para que os envíe una misión? pues no os despediremos pero antes vuestras profecías os las diré telepáticamente pues son vuestras y de nadie más fail un paso al frente para alcanzar todo tu potencial primero debes mirar a la noche de tu interior gracias en cesta de la niebla vale acércate cuando llegue el momento tú serás quien creará caminos sobre el agua entendido Carl también hay una para mí genial en esta aventura debes ser consciente de tus limitaciones entendido en cesta de la niebla Carl esto no es una conversación perdón continúa la niebla es incierta en tu caso pero parece que tu corazón es lo bastante cálido para apaciguar un alma largo tiempo atormentada vale haré todo lo que pueda ya habéis aprendido todo lo que podía enseñaros te envío a la isla del sueño donde tu destino es conocer a una tripulación en busca de aventuras haz amigos y te ayudarán a llegar a la isla espectral a tiempo para el siguiente eclipse para activar este gigante indicarle el nombre extol y os enviará a la isla del sueño para volver aquí basta con ir hasta extol y decirle el nombre de este que es extol mola hostia vale claro eres idiota bueno supongo hasta que pasará un tiempo hasta que volvamos a vernos oh lo has bloqueado se ha enviado a la isla del sueño sleeper island nos ha mandado en una estamos muertos cuidado oh este es el narrador el prince walker el comodoro uff y así fue como valer y zail emprendieron su viaje con su mejor amigo el cocinero guerrero acompañándolos en su intento por llegar a la isla espectral a tiempo para el eclipse pronto se toparían con dos magos muy poderosos uno víctima de la ira y el otro despojado de vida terrible este es otro gigante no vale como mola cielos ha sido increíble en el cesto de la niebla no bromeaba menudo viaje quien hubiera imaginado que el mundo era tan grande y ahora que buscar un barco digo yo bajamos al nivel del mar de todos modos desde aquí solo podemos ir en una dirección all right uff secreto seguro vaya que si a nieve de mago el solsticio vale tú no te lo puedes poner no eres un mago del solsticio lo mismo no creo que un pm cuando se compromete un bloqueo uuuh que guapo oro creo que por aquí no habrá nada pero por si acá ahí está el golem es un juego que da gusto de investigar también eso siempre mola mucho esto nos baja ahí un poquito de trigo no podemos vale bueno menudo combo tienes ahí montado chaval uuuh vale por romper 50 historias estas easy easy pero aquí vale no hay subida porque es aquí mira los fondos y todo es que jorín tomatetes hostia esto está cerrado ah pues no con charco iris que es eso podría interesar un coleccionista ah es un objeto propio patatones quien plantea patatas aquí arriba ojo es una ninja dios es una ninja de portales vamos lo dejamos aquí lleva una hora ya vamos a dejarla aquí una horita está bien próximamente más de lo más un saludo a todos hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.